... Karim, jugador de la Unión Deportiva San Fernando. Karim, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, ha sido un partido un poco complicado. Ellos han venido prácticamente casi al espate. Nosotros hemos venido por el partido. Se ha abierto el partido para los equipos, la verdad. Vienes de una lesión, en fin, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué sesiones has tenido en el partido? Bueno, yo una lesión de tres partidos. Yo he sido sin jugada y es la parte del pubis. Y la verdad que, bueno, ha hecho una buena recuperación. Y hoy he sentido un poco de carga en la zona, pero es normal.